¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estoy trayendo por primera vez Fortnite. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien y contento porque voy a jugar Fortnite. Tú ya has jugado Fortnite, me dijiste, ¿no? Una vez entre las 50 contra 50 y pues me fue muy mal. Fui primero en morir. Y tú fuiste el 50 en morir, o sea, el primero. O sea, en el lugar 50, ¿no? ¿Cómo sería en el lugar 50? Sí. Bueno, nos encontramos en un minijuego que seguramente ustedes chicos ya vieron. Se llama El Juego de la Oca, pero si no lo vieron pues igual los voy a explicar. Y a ti también, Elio, por si es necesario. Aunque tú eres muy inteligente y seguro ya sabes cómo es, ¿verdad? Bueno, lo que hay que hacer es disparar esa pelotita que está ahí. Que sería como un dado. Y esa pelotita va a caer en uno de esos cuadrados que tienen números. Dependiendo del número nosotros vamos a avanzar pues las casillas que nos indiquen. Si caemos en un cuadrado azul es como si fuera una bonificación y subimos por acá. Nos adelantamos hasta donde nos indique. Y si caemos en un cuadrado rojo pues tenemos que retroceder hasta donde nos indique esa cosa deslizadora. ¿Cómo llamarlo? No, no sé cómo llamarlo. Porque no es una escalera, es algo deslizante. Como un sub y bajo. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa tobogán? Tobogán, madre mía. Como el tobogán, así es. Bueno, tenemos skin modernas chicos. Elio tiene uno de chica y yo tengo uno de chico. Y tenemos también bailes que nadie más tiene, ¿verdad? Así es chicos. Bueno, a ver, tú empieza Elio. Yo te voy a ganar por cierto. Así que, por favor, no te emociones tanto. Bueno chicos, ya saben quién va a ganar, ¿verdad? Sí, Cecilia. ¿Cuánto? Seis. Uno, uno. Seis. Ah, no vale, no vale. Creo que siete, creo que siete. ¿Qué número es? Tres, ¿no? Tres, así es. Es que desde la perspectiva de acá se ve... Ah, vale, vale, hay que ver. A ver, dispárele, dispárele. Ay, qué buena puta. No, 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 que le salga un dos, un dos, por favor. Pero no es uno. ¡Bien! ¿Por qué hiciste esto? Yeah, yeah. A mí que me salga un cuatro. ¿Un seis? Seis, sí, seis. Ahora me va a salir. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No le doy? Seis. Uy, no hay puntería, no hay puntería. Ya está, ya le di, le di. A ver. A ver, yo espero tener puntería porque... Seis. Llevamos a seis sin seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué le di? Ahí está, ahí está. A ver, a ver, qué número nos sale. Ese es el número dos, ¿no? Uno y dos. Vale, vale. A ver, yo le pego aquí. ¡Pum! No le doy, pero ¿por qué? Vamos, vamos, vamos con esa puntería. A ver. A ver, pero ¿por qué? Que le salga un dos, que le salga un dos. Bien, dos. Una, dos. ¡Ay, serio! Que le salga un... Cinco, uno. Cinco. Dos. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. ¿Le di? Mira, sin ver, eh. Sin ver. Que le salga... Ah, bueno, bueno, bueno. Es un tres, cuatro, cinco, seis. A ver, sin trampa, eh. Vamos a confiar en que vamos a hacerlo bien. A ver. ¿Qué número es? Cinco, ¿no? Cinco. Así es. Uno, dos, tres. Bueno, hay que sumar nada más, eh. Está... A ver, yo. ¡Pum! ¡Pum! Mira, le di, le di, le di. Sonó, sonó, sonó. Oye, pero no se cae. Ya, a ver. Número... Number... Dos. ¡Number dos! A ver, el miedo te cae. Vamos, vamos. Bonificación, por favor. En el número tres, eh. Tres, gracias. A ver, dos. No, en el mismo que tú. No se vale. Tengo que estar más adelante. ¿No le doy? Por favor. El yo, pero ahí, tremenda pelota, mira. Ya está, ya está. Qué buena puntería, eh. Y sale un cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Que te salga cuatro. Que te salga cuatro. Que te salga cuatro. No, 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 no. Que me salga más. Que me salga más, por favor. Cuatro. Tres, ¿no? Sí, tres. Ay, ya con miedo. Que le salga un uno. A mí me salió un tres. Una, dos, tres. Uno. Uno. No, 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 no. Chito, chito, no le haga caso. Es en serio. Es en serio. Oye, de verdad no sabía yo que tenía ese don. A ver. Tres. Una, dos, tres. Casi por uno. No, 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 no. Está apagado. Este es un tres. Uno, cuatro. Cuatro. Es un cuatro, sí. Es un cuatro. Uno, dos. Perdonen, chicos. Es que desde la perspectiva es que no, no, no sé por qué no lo veo bien. Pero bueno. Sí, yo cuento las reglitas porque de verdad que no se ve bien. Ah, sí, hay que contar las... Sí, porque no se ve bien la posición de los números. A ver. Duque. Una, dos. A ver, a ver. Mire, Elio, ya está hasta arriba. ¿Qué número me salió? A ver, ¿qué salió? A ver, estoy mirando. Todavía no cae. ¿Yo ya disparé? Sí, yo vi que disparaste. Sí, disparé, chico. No se vale. Qué timo, ¿eh? Sí. Ahí está. Cuatro, cuatro. Cuatro. A ver. Uh, qué mala suerte. No puedo dispararle. Así se va a hacer. A ver, no le doy. Es que yo soy malo en esto. Con razón me matan. Pero se ve ahí. Mira, le das clic derecho. ¿Pero usas el clic derecho? Ah, no, no, no. Cinco. Mira, con clic derecho, así como que acercas la... Ah, caí en el rojo. Qué mala suerte. Hola. ¿Qué número te salió? Cinco y caí en el rojo. El mío es el seis, ¿no? Sí. Tres, cuatro... Ven, ven, chicos. Ah, verdad. Con clic derecho me acerco un poquito más. Ya está. Así era. Ven, ven, ven. Gracias, ¿eh? Claro, claro. Yo ahora me salió un cinco y... Y eso que yo no he jugado a Fortnite, ¿eh? Una, dos. Tres me salió. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí no. Aquí no. A ver. Tres, 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 tres. No, tres, no. Cuatro, cuatro. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Cuatro. Uno, ¿no? Uno. Sí, uno. A ver, chicos. Ahí digan en los comentarios quién va a ganar. ¿Quién? ¿Quién creen que va a ganar? A ver. Cecilia. Cecilia. Obviamente, Elio. Uno, dos, tres. Cinco, ¿no? Sí, cinco. ¿Quién es el Elio? ¿Elio es bien pro? No, por uno. Uno. Oye, yo estoy hablando de uno en uno. No se vale, ¿eh? Sí se vale, sí se vale. Sobre todo si caes en los rojos, ¿eh? No hay problema. Te presto idea mi color. Ah, no te molestas. No, no. Por ahora no. Cinco, ¿no? Cinco, sí, cinco. A ver. Uh, casi, chicos. Casi. Madre mía. Ojalá que caiga, no uno, ¿eh? Tres, bien. Una, dos, tres. Por favor, que caiga en el rojo. Solo rojo válido, ¿eh? Dos. Dos. Treinta y tres. ¡Hala! Hay uno rojo y uno azul cerca. Hala, hala, hala. Uno. ¿Por qué abas yo de uno en uno? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Muajaja. Ese es por reírte de mi suerte. Tres, ¿no? Tres, sí. ¡No manches! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no se vale. Apagado. Uno en uno. Hasta acá es, ¿no? Tres en uno. Sí. Ahorita fincaí ahí. Voy uno. ¿Tú ya disparaste? Sí, caí en uno. Me he quedado pensando en el otro que se subó un... Yo había disparado. Seguramente ni cuenta me di y ya había bajado. Bueno, ya. A ver, chicos, ahí... Uy, yo me estaba retrocediendo. ¡No! Tres. No, en serio, pero, pero, ¿eh? No sé, vale. ¿Qué pasa? Dos, mira, dos. Una. Dos. Yes. Sube la escadera. Uno. Uno. Ahora me tocó a mí. Ah, pero no sube. ¿Eh? ¿No subo? No puedo subir. Salta, salta. Ay, me caí. No, pero no sube, así que no puedo subir por aquí. Que me toque un dos, chicos. Un dos, un dos. No, un cuatro. A ver. ¿Con qué se salta? ¿No puedo saltar? ¿Con la barra espaciadora? Pues bueno. Bueno, 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 bueno. Está construyendo, chicos. Está construyendo una escalera. Qué trampa, ¿eh? A ver, a ver, dale, dale, dale. Para seguir avanzando, porque se va a hacer el video muy largo, ¿eh? A ver, le damos, le damos, le damos. Y pues cae en el uno. Por favor, tengo que adelantarle. No se vale, chicos. A ver. Cuatro. Nueve más cuatro, trece. Bien, listo. A ver. ¡Pum! Caigo en el... En el tres. Bien. Una, dos y tres. Sin trampa, ¿eh? Por favor, que no me salga un tres. Que no me salga un tres. Que ya bajé bastante. No. O sea. ¡Tres! No, 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 no. Esto, esto es, esto es un timo. Es un timo. No, no estudia, ¿eh? No estudia. A ver. No estudia, no estudia. ¡Cuatro! ¡No! Una, dos, tres, cuatro. ¡Eh! ¿Por qué a mí? ¡Eh, chicos! ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! O sea, te toca un cuatro. No, no, ya, ya. Yo no quiero bajar, por favor. Ya no quiero bajar. A ver. Un dos. Una, dos. Que le toque al rojo. Que le toque al rojo. No, 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 no. Un seis. Un seis. Te salvaste del rojo, ¿eh? Trece, catorce, hasta el dieciocho, chicos. Bien. Me tocó un nooo, un tres, ¿por qué? ¿En serio? ¡Uh! Es por reírse, por reírse de mi suerte, de mi mala suerte. A ver. ¿Tú qué? Vamos, vamos. Me tocó un dos. Ah, para mí me tocó un... Oye, ¿en uno? Ah, mira. ¿What? Yo ya había disparado. No sé, vale, está haciendo trampa, ¿eh? A ver, a ver, a ver. O la pelota está cayendo en cualquier sitio. Ah, pero me tocó un dos, ¿eh? ¿Un dos? Ah, qué buena suerte. A ver. No te caigas. Bien, ya llegué. ¡Hala! Qué complicado, ¿eh? Qué complicado para una novata como yo. A ver. Me toca, ¿verdad? Sí, así es. A ver. Que no me toque ningún rojo. Que me toque un cinco, por favor. Un... Tres. Tres, bien. A mí me toca un... Yo le he dado, yo le he dado, yo le he dado. Yo escuché clarito. A ver. Yo lo lanzo por ti. A ver, por favor. ¿No quiere bajar? Se atoró. No quiere bajar la pelota. Le di, le di, le di. Ah, mire, mire, ya se movió, ya se movió. Sí. Bien, bien, bien. Estaba pegadita ahí la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. Se quedó pegada ahí con gomo. Está muy pesada, no lo sé. Ese es un uno, ¿verdad? Sí. Se quedó atascada ahí en la esquina. Sí. A ver, un dos, por favor, un dos. Un uno. Uno. A ver. Bien. A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Un cuatro. Una, dos, tres y cuatro. A ver, un uno, un uno. Por favor, un uno. Bueno, un cuatro. ¿Qué? ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Sí, es un cinco. Hasta el cuarenta y... ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? No. Ah, pero regreso aquí nomás. Vale, vale, vale. Tres, cuatro. Ah, qué poquito ha regresado. No sé, vale. ¿Te toca? Vale, vale, vale. Mientras no me regreso hasta allá, todo bien. ¿Bajo? Un cinco, ¿verdad? ¿Cinco? Sí, sí, sí. Gracias. Y a mí tocarme un duque. Ya está, ya está. Listo. Vamos, vamos. Uno bueno, uno bueno, por favor. Es un uno, ¿verdad? Sí, es un uno. Estoy en el cincuenta, a mi edad. Y a mí me ha tocado un cuatro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una, dos, tres y cuatro. Yo te estoy alcanzando, creo. Ah, no, está a ser lejísimo. Ese es el número dos. Cincuenta y dos. Así es. A ver, número... Siguiente bolilla. El número dos. Una y dos. A ver. Vamos. Un tres, por favor. Un tres, dame un tres. Cuatro, ¿no? Cuatro. Sí. Sí, un cuatro. Sí. Cincuenta y seis sería. Vale. Es válido, es válido. Es válido. Señor notario. Me tomo un seis. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, vamos a ver que me está tapando la escalera ahí. Un cinco. Sí, es un cinco. Uf, uf, chicos. Uf. Menos mal, menos mal. Ya. A ver, a ver, ¿qué me tocará a mí? ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Un tres. Una, dos, tres. Genial. Si trampa, ¿eh? Que no te podemos ver, que estás muy lejos. Sí, tengo que subir esto, pero no... Cuatro, sesenta y cinco. A ver. Guau, yo supuestamente voy a estar bien arriba. Yo voy a alcanzar a los cinco. Yo voy a dar la vuelta por lo legal, ¿eh? Mira, voy a dar la vuelta por lo legal porque no sé por qué no puedo saltar. Ah, ¿vas a subir por el azul? Sí, sí, el azul que me ha tocado. Ese es un dos. Sesenta y siete. Uf, uf, uf. Ah, pero está bien, ¿eh? Aquí, aquí debería caer supuestamente. Ya. A ver, ¿le toca? Llegamos. ¡Pum! Y sale un... Dos. Una. Oye, ¿por qué? ¿Y si había subido? ¡Ay, bajaste! No. Todo lo que sube, baja. Un seis. Setenta y tres, ¿sería? Ahora te alcanzo, ¿eh? Me tocaba un seis. Chicos, uh, miren chicos, con las justas, ¿eh? Eh, un seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Uf! ¿Dónde estás? Estás arriba ya. No, ma, en serio, un uno. Bien. ¿Y hasta dónde tendría que bajar? Hasta el seis, ¿no? Hasta el seis. Pepe, pepe, pepe. No, o hasta abajo. Ah, no, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y disparaste? Un seis, bien. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah, te alcancé! Vale, vale. Te alcancé. Un cuatro. Un cuatro. Estamos en... Ah, ok, cincuenta y ocho sería. Ajá. Ahí me toca un tres. Una, dos, tres. No se acaban las balas, menos mal. Ese es... Ahí me tapa la escala. Cinco, es un cinco. Ah, pero es tuyo mío. Tuyo, tuyo, tuyo. Ese es cinco, el tuyo. Yo ya disparé. Era un cinco, ¿no? Sí, sí, un cinco. Entonces acá se sentí. ¿En serio? No, me voy a caer. Soy mala subiendo estas cosas, chicos. Ya. Ya, ya. Bien. Ahí me salió un uno. Ya me toca. A ver. Vale. Un uno, por favor, chicos. Un uno. No, un uno no. Cuatro, ¿no? ¿No salió? Sí, cuatro. Se te tengo ochenta y uno. Madre mía. Vamos, vamos. Vamos, a mí que me sale uno. Y falta poco, falta poco. No. Vamos, Cecilia. Que no salga un tres. Que no me salga un tres, por favor. Ese es un cinco. Ochoenta y seis. Me sale a mí... A ver, un tres. Una, dos, tres. Un uno, un uno. A ver, un uno, un uno, uno. Un seis. Un seis. A ver, espero que no sea rojo. Uh, bien, bien, bien. Tú estás cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, un uno. Uno, bien, uno. A ver. Bueno, yo voy por la legal. Que no sea un dos, que no sea un dos. Un seis. A ver. Un seis, a ver. No, no. ¿Dónde, dónde está yo? No, es en serio. En serio. Hola. Hola, pero te van a lejos, ¿no? Sí, aquí. Yo era una vez que acá está ahí, creo. O no. A ver, ¿está aquí? A ver, ¿dónde está? La bola cuatro. Una, dos, tres, cuatro. No, Elio ya está arriba. Yo ya estaba en el noventa y tantos. Sí, ya estaba cerquísima. Yo ya disparé, ¿no? No. Qué raro. Según yo ya había disparado. Pero bueno, bueno. Sí, yo también escuché un disparo, pues no vi la bola. Dos. Dos. Nos trolea, nos trolea. Es la pelota troleadora. Sí, muy trola pelota. A ver, salgo yo en el número cuatro. Ah, por favor, dame azules. Estaba con buena suerte. ¿Qué número estás ya? Estoy en el ochenta y cinco. Me salió un seis. Sí, así es. Vamos, Elio. Pero qué mala puntería que tengo. Setenta y dos. Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un tres. Una, dos y tres. Ah, no. Ya está arriba él. ¿Qué? Se salió un dos. No. No, no me quiere esto. No me quiere esto. En serio, ¿te salió eso? A ver, a mí, a mí, a mí. Por favor, por favor, por favor. Un seis, bien. Tres, cuatro, cinco. Casi el rojo, ¿eh? Casi está el rojo. No, ¿por qué? El rojo, el rojo. Que le toque el rojo. Cinco. A ver, cinco. No, porque es retrocedo. Cincuenta y nueve. Ya te gusta bajar, ya. A ver. Pum. A ver, vamos a ver qué cae. Que no salga uno, ¿eh? Que salga, por favor. Más de uno. Dos. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que me salga uno. Te voy a ir a veintinueve. Uno, dos, tres. Ah. Ahora quiero uno. Uno, por favor. Chicos, hagan puño. Uno, uno, uno. Uno. Uno, por favor. Te lo suplico. Tres. No, en serio. Una, dos. Rojo, mira. A ver. Ahí voy contigo, ¿eh? Un uno, un uno. Un seis. Me toco. Me cansaste. No. Oye, ¿qué pasa? ¿Te tocó el rojo? Sí. A ver. A ver. Vamos a ver qué me toca a mí. Estaba arriba, ya. Sí, a mí me pasó lo mismo. Seis. Una, dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por poco en el azul, ¿eh? Dos. Dos. Ay, otra vez. Ah, pero bueno, 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 bueno. Bien, bien, bien. A mí me tocó un cuatro. No. Una, dos. Un uno, por favor. Un uno. ¿Y esto qué? ¿Hasta dónde voy a ir? Mira, mira. No, en serio. Qué mala suerte. Mira dónde estoy. ¿Dónde estás? No te veo. Hola, aquí, atrás tuyo. Número seis. Ah. Mala suerte. Mira dónde estoy ahora. Un uno. Claro, creo que el que llega primero al uno gana, ¿eh? A ver. Me sale un seis. Bien. Una. Por favor, que no sea un uno. Por favor, que no sea un uno. Un tres. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos, vamos, Helio. Hoy es tu día. Tienes que ganar. A ver. Seis. Chan, 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 chan. ¿Qué tocará? ¿Qué le tocará? ¿Qué le tocará? Un dos. Sí, un dos. Un dos. No, por favor, ya no quiero caer en esos rojos. Ya. A mí me toca un... ¿Qué me tocó a mí? No, no lo veo la bola. ¿Un seis? ¿Eso es mío? Bueno, ya. Sí, sí, igual importa. Cuatro, cinco, seis. No, tres en el rojo. No sé, va. No, por favor, que a mí no me toquen el rojo, por favor. Uf. Uno. A ver, mía, 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 mía. Cinco. No, en serio, el rojo. ¿Un seis? No, me caigo. Setenta y nueve. Por favor, ya no quiero bajar de aquí. Ya no quiero bajar de aquí. ¿Me toca? Sí. A ver, me ha salido un seis, bien. A ver, a ver. Un buen seis, ¿eh? Ala, se te ve bastante lejos. A ver. Sí. ¿Dónde está? ¿Te tocó bien? ¿Ya estás? Te tocó un seis a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo estaba más arriba, es lo que me caí. No, no, no. Pero, digo, es que yo vi que una pelota apareció en el seis y... Bueno, seis lejos. Sí, 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 me tocó un seis. Ya está. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora sí, de aquí. A ver. Uf, se me acabó la bala. Ya. Vamos, ¿qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Quiero ganar yo. Un seis. Uy, está saliendo seis nomás, ¿eh? A ver. Si salga un dos. Un cuatro. Un cuatro. Vamos, 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 vamos. Vamos, Elio, vamos, Elio. Tres. Vamos. Yo quiero ganar. Un dos. Otra vez estoy arriba, ¿eh? ¡Ah, qué miedo! Uy, te veo ahí arriba, te veo ahí arriba. Y un cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Uy, estás ahí, estás ahí. Ah, por favor, que no. Bueno, uno. A ver, me toca un... Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, vamos. Casi me roto. Que no sea el rojo, por favor. Que no sea el rojo, por favor. Ya caí de... Uf. Uno. A ver, a mí, a mí. Vamos. Vamos. En... Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Que me salga algo bueno. Que me salga algo bueno. ¿Mi pelota? ¿Qué te salió? ¡Mi pelota! ¿Qué te salió? No está mi pelota. No sale. Dispare de nuevo, creo, ¿eh? A ver... Cuatro. Vamos. Uh, con la... Justa. Un... Por favor... Uy. Por favor. A ver. Un cinco. Una, dos, tres, cuatro. Por poco en el azul. Por poco en el azul. Por poquito. ¿Tres? Así es, tres. ¡Gané, chicos! ¿En serio? ¡No! Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tienes que decir, Helio? Pues... Creo que la próxima te gano yo, ¿eh? Aquí como que no he tenido muy buena suerte. No, 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 no nos dé la espalda, porque recuerda que acá no hay F5. Bueno, chicos, no sé cómo se voltea la cámara, si hay algún modo... Mira, ¿ve? Dice, Helio DT ha aceptado la derrota. Bueno, chicos, si quieren que Helio me dé la revancha ahí, díganle, díganle que... Que, pues, que me dé la revancha ahí. A ver si... Si se anima a jugar nuevamente conmigo por acá. Muchas gracias, Helio, por haber aceptado la invitación. Y, pues, sorry por haberte ganado, pero... Así es la suerte. La próxima ganaré yo, ya verás. Bueno, que, como siempre, ¿no? La idea es pasarle bien y divertirse. Bueno, no se olviden, chicos, que el link del canal de Helio está en la descripción del video para que vayan a suscribirse. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle muchos, 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 muchos likes. Suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Chao, Helio. Chao. Los quiero, Cecilinger. ¡Uh!